Y aquí está, Caricia Quiereme, amame conmigo Con ternura Pénsame, muérdeme con locura Todas las noches que haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de nudo estará en mí con locura Si hay que despertar mi amor, tu alma no está fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía Si hay que despertar mi amor, tu alma no está fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía Música Quiereme, amame con ternura Pénsame, muérdeme con locura Todas las noches que haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de nudo estará en mí con locura Si hay que despertar mi amor, tu alma no está fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía Si hay que despertar mi amor, tu alma no está fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía Si hay que despertar mi amor, tu alma no está fría Si hay que despertar mi amor, tu alma no está fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía Comprenderás amor, que solo fue fantasía Comprenderás amor, que solo fue fantasía Gracias.